Y ahora pasamos de Carlos Varela, hablábamos de jovencitas, esta niña empezó en The Voice Kids, el concurso ese, ganándolo a la tierna edad de 13 años, luego estuvo concursando en American Idol, perdón, en America's Got Talent a los 15 años y arrasó con una voz extraordinaria y muy potente de mujer y ya hoy tiene 18 años. Amanda Mena se ha convertido en toda una mujer y dice, dime cómo, adelante. Dime cómo, cómo lo vamos a hacer, si yo tengo mi novio y tú tienes tu mujer. En la calle nos encontramos, con los ojos nos comemos, tú de la marocunilla y yo pasando con él. Dime cómo. Yo conozco bien esa mirada tuya, sabes que estoy buena, que estoy dura, dura. And everything you want, baby, you know I got it, que lo prohibido es interesante, eso lo sé desde antes. I had a young love story, pero ya somos grandes, también lo quiero yo, y no digo que no. Busquemos de la huerta, vámonos, vámonos, let's go, let's go, let's go. Dime cómo, cómo lo vamos a hacer, si yo tengo mi novio y tú tienes tu mujer. Dime cómo, cómo lo vamos a hacer, si yo tengo mi novio y tú tienes tu mujer. Yo me hago lo importante, cause I know you take love, ya sabes cómo somos las mujeres, mentalidad adelante, adelante. Yo no quiero pensar en él, pero su historia es de snap, yo la quiero ver. Un de seis al año no se daño, ¿cómo lo vamos a hacer? Le quiero mandar un test, y si lo ves su mujer, lo único que sé es que quiero estar con él. Quiero tenerte una vez más, y contigo disfrutar. No sé cómo le voy a llegar, I'll hit you up on Instagram. Dime cómo, cómo lo vamos a hacer, si yo tengo mi novio y tú tienes tu mujer. Dime cómo, cómo lo vamos a hacer, si yo tengo mi novio y tú tienes tu mujer. En la calle nos encontramos, con nosotros nos comemos, toda la mano con ella y yo pasando con él. Dime cómo, dime cómo, dime cómo, dime cómo, dime cómo, dime cómo. Dime cómo, I'm gonna make it cause you know I wanna reach your love. Dime cómo, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!